El jurado convocado por cuatro personas que acaba recorriendo todo el periodo mirando quién era el mejor mototouris. La mejor mototouris es para la número uno, Honda Way. Honda Way número uno, fuerte el aplauso. ¡Gracias! Mejor mototouris. Acá tras traigo. ¡Fuerza un aplauso! ¡Fuerza un aplauso! Ahí está el premio. ¡Fuerza un aplauso! ¡Toma botón! ¡Fuerza un aplauso! todos ahí, fuerte aplauso a ver en auto a ver en auto bueno, vamos a presentar al ganador del auto con más kilómetros recorridos es el auto de Jorge Lagraña Jorge Lagraña, por favor Jorge Lagraña, el auto que vino 2.700 kilómetros hizo Jorge un fuerte aplauso para él el general Pico La Pampa es el auto más el que más kilómetros hizo gracias Jorge ahora vamos a presentar al mejor clásico al mejor clásico ese era, ¿cuál es? la F-150 la F-150 la F-150 la F-150 que está por ahí el propietario para Mica para Mica de la F-150 de Chacarilla, entre Río un fuerte aplauso para Mica con la F-150 mejor clásico ahora vamos a presentar ahora vamos a presentar el sonido más potente el premio para el sonido más potente de la Epo Tuning 2012 aquí en Mercedes Adolfo Cardoso Adolfo Cardoso es el sonido de estar ahí atrás impresionante la verdad felicitaciones muchachos es espectacular muchas preguntas de posadas misiones los muchachos vinieron con el sonido de esa cantidad de marajas que vivían allá un sonido muy pero muy potente de publicidad de los muchachos fuerte aplauso para los chicos de posadas que vinieron con semejante cantidad de equipo felicitaciones chicos nos vemos en la próxima el DJ también aquí que está con los parlantes la potencia más de 50.000 watts se querían en los parlantes que ustedes tuvieron la posibilidad de escuchar allí atrás la gente de posadas misiones The Infinity Song ahora vas a presentar el premio al mejor personalizado que es Johnny ¿quién es? el Fiat 1 el Fiat 1 el auto gordóinero por favor el titular el dueño aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está por favor el aplauso para el auto mejor personalizado gente de Jolón entre ríos el Fiat 1 el auto mejor personalizado de la Epo Tunic 2012 aquí en Mercedes y el ganadores el Tigre el Tigre de Tito el Tigre de Tito dice el Tigre ¿quién es el dueño? ¿quién es el dueño? aquí en Mercedes otro también uno de los mejores auto tunelados que hubo aquí en esta Epo Tunic en Pará se huyó 206 Diego para Diego está ahí listo se huyó 206 aquí está también de Posada Misiones fuerte aplauso para la gente de Posada Misiones también que se acercó hasta aquí otro auto extremo le vamos a entregar un premio para el Fiat 600 el Fiat 600 que llamó muchísimo la atención mucha gente estaba mirando el Fiat 600 a ver ¿dónde está? ahí está ahí está ahí está ¡eh! la gente de Villa Ángela Chaco por el Fiat 600 que está allá fuerte el aplauso para ellos y todos todos los premios que quedan acá se les va a entregar a toda la gente que vino a la gente que vino con motos a la gente que vino con auto a la gente que vino para prueba de sonido para tuning extremos así que ahora se van a ir entregando a poco los premios enseguida se viene Jennifer Cabrera